Hey que pasa mi gente aquí Caninox y venimos hoy con un video especial de tips de Modern Warfare Algunas cosas que los pros saben, algunas cosas que algunas personas no saben Puede que si lo sepas alguno de estos tips Pero puede que alguno te venga a tu conveniencia y no lo sepas Vamos a comenzar rápidamente dando algunas cosas que puedes saber O que te pueden ayudar a entender mejor el juego Vamos a comenzar primero con los sonidos Hay un sonido específico cuando sabes que el enemigo ha revivido a un aliado Inclusive nosotros también hacemos este sonido cuando revivimos a nuestro aliado Y este es el sonido al que estar atentos Cuando suena algo así simplemente significa que han revivido a alguien que tumbaron cerca Esto significa, esto es un buen sonido que tienes que estar atentos Porque en el caso de tumbar a alguien tienes que estar atento a este sonido para saber si fue levantado o no En este mismo aspecto sabemos que cuando matamos a un enemigo que está en patrulla Cuando jugamos especialmente de patrullas de 3 en este caso Y matamos a un enemigo y cae inmediato Sabemos que no tiene ningún aliado vivo Ya que nadie lo puede revivir Sin embargo no es la regla todo el tiempo Ya que hay gente que tiene el self revive o el auto revivirse Y puede revivirse automáticamente Si vemos que un enemigo está en el piso Arrastrándose lo terminamos Hay una pequeña muestra en pantalla que te dice team wipe o equipo eliminado Que nos dice si hemos eliminado a todo el equipo o no Esto pasa cuando el enemigo tiene self revive Que automáticamente puede arrastrarse y revivirse solo Y lo rematamos Normalmente nos diría que puede haber otro aliado Porque no cayó al instante Pero hay una pequeña pista en pantalla Que la pueden ver aquí Donde nos dice exactamente si el enemigo cayó o no O con el equipo completo Esto también nos ayuda a alivianos un poco Y a saber que eliminamos a todo el equipo Y que no hay nadie cerca para molestarnos Así como también te puedo informar si has eliminado a más de un equipo Como en este caso hice dos team wipes Pero no me di cuenta hasta que vi la repetición Porque pensé que eran del mismo equipo Así que ven atentos con estas pistas en pantalla Que nos pueden informar si eliminamos a todo el equipo Y también con las pistas de sonidos que nos da cuando se revive alguien El siguiente tip va relacionado a antes de empezar la partida Esa sala previa donde nos juntan a todos los jugadores Mientras se llena la partida O mientras se carga el mapa Y es que muchas personas no saben que en esta parte Todas las cuentas y todas las cosas que hagas Todas las muertes que hagas en esta parte Cuentan a tu rango y al rango del arma Y puedes desbloquear cosas para el arma Así como ven en pantalla actualmente Matas a un jugador y si te desbloquea Te sube de nivel el arma Puedes desbloquear cosas Y aquí simplemente son muertes fáciles Muertes que podemos hacer en cualquier momento Matar a las personas que andan por ahí Y eso nos va subiendo el arma Así que aprovechen estos lobbies de matazón Para poder subir de rango esas armas Y bastante armas que no usas Quizás armas que te toquen aleatorias Que nunca usas Las puedes subir en este modo Lo siguiente que voy a dar Es el consejo de que loadouts podemos tener La mayoría de las personas se va con este loadout El loadout que incluye overkill Como segundo perk o segunda ventaja Y nos permite llevar dos armas principales Eso está bastante bien en cierto punto Pero estamos perdiendo las ventajas Que nos da Los segundos perks que tenemos aquí Y podemos perder usar estas ventajas Mucha gente o yo personalmente Prefiero ir con Ghost Fantasma Para no ser detectado Por los radares Ni por los drones Ni los sensores Del latido de corazón Y también hay unos que ponen Hi Alert Pero yo soy bastante paranoico Entonces eso de que cada vez me avise Cada vez que alguien me está viendo La verdad que no va con mi estilo de juego Así que prefiero este Para no ser detectado por los radares Sin embargo al seleccionar overkill Estás perdiendo esta ventaja Pero puedes tener esta ventaja Lo que yo sugiero Y lo que yo estoy haciendo actualmente Es tener overkill Como primera ventaja O como primer perk Para cuando estoy saliendo del Gulab O cuando para estoy saliendo de algún No sé Cuando estoy esponeando Y no tengo armas muy potentes O armas buenas Y veo una caja de loadout La agarro y cambio por esto Pero importante acotar En las armas Necesitamos poner El perk de Fully Loaded O Fully Equipado Que nos va a permitir Tener munición Máximo de munición En el arma Y en la reserva Es decir Agarramos este Este loadout Y vamos a tener las municiones al máximo Esto es excelente Cuando salimos del Gulab Ya que salimos solamente con la pistola Y no necesitamos irla a lutear otra vez Simplemente localizamos la caja Que nos quede más cerca De loadouts Bajamos por ella Agarramos nuestro loadout Y tenemos todas las armas Full equipadas Es súper útil En ese aspecto Ya que salimos directo A la batalla Obviamente Perdemos el segundo perk Pero tenemos dos armas Fully Loaded Obviamente aquí Yo estoy tratando de subir esta arma Pero la ventaja De Fully Loaded Es lo que tienen que Desbloquear en ambas Para poder tener Ese tipo de munición En ambas La siguiente Fórmula que también aplico Es Las ventajas Agarro mi arma favorita Y las ponemos en un loadout diferente Pero con esto nos da la oportunidad De seleccionar la ventaja De el segundo perk En vez de overkill Yo selecciono ghost Tengo cold bloated Ghost Y tracker Que son las ventajas que me gusta Para tratar de Mantenerme bajo perfil Invisible A los radares Invisibles De las milas térmicas Pongo mi arma normal aquí Con los perks que quiera No necesariamente Tenemos que tener El perk de Fully Loaded En este caso Es cuando ya tenemos Armas y munición Agarro esta Y simplemente Esta arma secundaria La cambio por la arma Que tenga Que me guste más En ese momento Agarrar como primera opción Este perk de Fully Loaded O con Fully Loaded O con las dos armas Luego Buscamos otro loadout O hacemos que nuestro compañero Compre un loadout Y agarramos el segundo Para tener la ventaja De ghost En la segunda opción Y así también Cambiar la primera arma Por ejemplo La AUG en este caso Y me quedaría con la AUG Y suelto la pistola Y tenemos las dos armas principales Que son nuestras favoritas Más los perks Que nos van a ayudar También a tener Todas las ventajas Es importante acotar Que cuando agarramos Un segundo loadout Los perks O las ventajas Que vamos a tener Son las del segundo O el último Que agarramos El siguiente tip Que tengo en la lista Ya que estamos en el menú principal Va a corresponder A las opciones Que usamos en el juego Lo primero Que vamos a ver Es la forma del mapa Tenemos dos formas del mapa Para seleccionar Naturalmente Empezamos con la forma redonda Pero mi consejo Es seleccionar la forma cuadrada ¿Por qué? Porque nos da un poco Más de visibilidad Hacia las esquinas Un poco más de visión La desventaja de esto Que nos va a tapar Un poco más la pantalla Pero realmente Es poco lo que tapa Más es la ventaja Que tiene Usarlo en forma cuadrada Para poder tener Un poco más de alcance En la visibilidad En esas esquinas Redondo está bien Pero generalmente Uso la forma cuadrada Como forma predeterminada También tenemos Las opciones siguientes El siguiente tip Va enfocado A las opciones Para mejorar El apuntado Para mejorar Esa velocidad de reacción Todos sabemos Que tenemos muchas opciones De renderizado En el juego Que ponen el juego Más bonito Que le dan Más exapil Más realismo Al juego Pero en realidad Entorpecen Y puede ser Que metan Un pequeño delay Un pequeño retraso En el juego Y que nos entorpezquen Alguno un poco Así que En World Motion Blur El Motion Blur Apagado totalmente No necesitamos Motion Blur Para apuntar No necesitamos Motion Blur Simplemente Eso es un efecto Que se pone así Como borroso Cuando nos movemos rápido No queremos eso Los profesionales No usan eso Ellos tratan De desactivar Todo lo que puedan Para poder jugar Así que Motion Blur Desactivado Y el Weapon Motion Blur Obviamente Esa sombra Que deja También desactivado Mientras más cosas Podrán desactivar Mejor La siguiente configuración O el siguiente tip Que voy a dar Es como mejorar También el control Mucha gente también Configura sus control De diferentes maneras Voy a mostrar La forma que yo lo tengo Y comenzamos Con el layout Del control Yo lo selecciono Simplemente táctico ¿Por qué? Porque Estando táctico Permites acacharte Presionando La palanca derecha Y el botón De golpe Cambia al botón B En este caso Que estoy jugando En Xbox Pero cambia al botón Donde estaba El botón De agacharse En este caso Táctico Para los que juegan Con control Es la mejor opción Ya que nos permite Correr Agacharnos De una vez Deslizarnos También Y con este movimiento Podemos hacerlo Simplemente sin despegar El dedo Del botón Para apuntar Que en este caso Es la palanca derecha Esto nos ayuda Bastante a responder Simplemente El lado Negativo De esto Es que no podemos Atacar Con golpes Más Rápido Ya que estaremos Tendiendo que mover El dedo Al botón De golpe Y en este caso Podemos perder Esa ventaja Pero vamos a estar claros En Warzone La mayoría De los encuentros Son a larga distancia Lo único donde puede beneficiar Sería en el Gula Que podemos dar golpes De cerca Pero la verdad No es muy común Así que Recomendación Táctico Para el botón Layout De los controles Con respecto A la sensibilidad Vamos a hablar Un poco De la sensibilidad Aquí Y lo importante Es Que te sientas A gusto Con la sensibilidad Que tiene Muy bien Sabemos que Cuando jugamos El multiplayer Una sensibilidad Alta Es un tiempo De respuesta Más Una sensibilidad Baja Es precisión Al apuntar Que es lo que Hacemos más En Warzone Es lo que nos va a decir Que sensibilidad Podemos usar Normalmente Uso sensibilidades Altas Para jugar En multiplayer Sensibilidades Que me permitan Voltear Bastante rápido Que es lo Lo recomendable Siempre Y subir un poco La sensibilidad Para acostumbrarse Pero aquí En Warzone Lo que hacemos Más Tratar De apuntar A largas distancias Eso nos puede Afectar un poco Ya que tenemos Que ser muchísimo Más precisos Si lo eres Puedes dejarlo Así como está Puedes subirlo Puedes acostumbrarte Si no eres Muy preciso Trata de mantener Una sensibilidad Baja Para que puedas Apuntar A largas distancias Normalmente Ahorita voy Por 7 Sensibilidad Para el multiplayer Hay personas Que de verdad Suben mucho La sensibilidad Eso les da Bastante tiempo Para moverse A los lados Y bastante tiempo De respuesta En enfrentamientos Cercanos Pero a larga distancia No te permite También apuntar Mejor Así que Si eres bueno O eres bastante Táctil Con esa sensibilidad Alta Déjalo así Si no trata De mantener Una sensibilidad Para ver Si puedes mejorar En la sensibilidad Vertical del stick Esto simplemente No lo tocamos Para el zoom Mucha gente dice Que ponerlo también En .8 Sería O ayudaría Un poco En .88 Yo lo pongo Más o menos Para ayudar Al bajo zoom A que se mueva Un poco Y a poder Trackear mejor Los enemigos Y la sensibilidad Simplemente De miras altas Lo dejo Por defecto Ya que también Uno se puede acostumbrar Bastante Y esto te permite Seguir a un objetivo Moviéndose en un vehículo A largas distancias Con respecto A la respuesta De la curva Del apuntado Yo lo tengo En estándar He probado las otras Pero la verdad Que el músculo De mi dedo Se ha acostumbrado Ya a esta respuesta Y si quieres jugar Con las otras Bueno Yo realmente probé No le vi Así como mucha ventaja Así que lo dejé En estándar Con respecto A la vibración Del control Obviamente Los pros No usan vibración Tratan de Quitar la vibración Porque también Te afecta un poco Al apuntar Esto puede afectarte Un poco Cuando estás apuntando Cuando estás en el gulag Te lanzan piedras Cuando te están dando golpes Es bastante molesto Cuando estás en el gulag Y te dan golpes Y golpes Y golpes Y tienes esa vibración Activa Así que Lo recomendado Es tenerla desactivada Si quieres tener Un poco mayor De control Al disparar O que no te moleste Simplemente Esas vibraciones Si quieres tener Más realismo Obviamente Activa la vibración Pero mi recomendación Es dejarla desactivada Para el asistente De Mira Que esto es Una cosa Que solamente está En consolas Y que Ahorita están Protestando los de PC Porque la verdad Que el asistente De mira Es muy necesario Para este juego Mucha gente dirá No que yo no juego Con asistente de mira Porque yo soy un pro Mentira El asistente de mira Estamos jugando Contra personas Que tienen mouse Y teclado Que llevan ya Una ventaja De por si Al apuntar El asistente de mira Para este modo de juego Es necesario Sobre todo Cuando estás jugando Con personas Que tienen mouse Así que Normalmente El estándar Es el tradicional Trackea el target Está bien El modo precisión Si eres bastante preciso Tienes bastante puntería Puedes acertar Mayormente Los disparos A la cabeza Con este modo Si eres bueno Y el modo Focusing Es para la gente Que está empezando Para la gente Que no hubo jugado Un multijugador Así De primera persona Recomiendo que pongan Focusing Porque es más asistido Aún Y pueden acertar Más disparos Con esto El trackea Es un poco más fuerte Así que Vamos a esperar Yo normalmente Lo llevo en standard Porque la verdad Que me va bastante bien En este standard Pero no recomiendo Desactivarlo Nunca para este tipo De juego Un punto bastante Importante Que veo Que mucha gente Está cambiando O mucha gente No lo sabe Es que podemos Lutear más rápido En este juego El modo Para lutear Normalmente Por defecto Es tenemos que dejar Apretar el botón Y agarrar el arma O tenemos que dejar El botón apretado Para cierta acción Y eso ocurre Eso nos quita Bastante tiempo En verdad Así que Lo mejor Es tenerlo En uso De recarga Contextual Tenemos el normal Tapear para recargar O tapear para usar O contextual Con contextual Simplemente al darle Al botón De acción O recargar Vamos a hacerlo Inmediatamente Vamos a recoger Ese loot Inmediatamente Del piso Vamos a recoger Esa arma Lo que esté atravesado Lo vamos a recoger Al momento Así que Cuando estamos cayendo Es bastante importante Porque necesitamos Lutear rápido Si hay enemigos cerca Esto nos va a dar Una ventaja Bastante buena Así que contextual Tap Para aquellos Que estén usando Este modo Les va a ir Bastante bien Van a notar La diferencia Al principio Les va a costar Un poco Acostumbrarse Y van a seguir Dejando apretado El botón Pero les aseguro Que después De un par De minutos Ya van a Acostumbrarse A simplemente A darle Un tap Al botón Para poder Recoger Su loot Otra de las cosas En el movimiento Es el Para deslizarse Que necesitamos Hacer Normalmente Está en hold Tenemos que mantener Para deslizarnos Pero lo recomendado Es tener En un tap Solamente un toque Para poder deslizarnos Esto nos va a ayudar A deslizarnos Más rápido Y sobre todo En el gula Que es bastante útil Para poder acertar Esos disparos Y sorprender Al enemigo Bastante Estas dos opciones De moverte Automáticamente Hacia adelante La verdad Que no me va bien La probé Pero la verdad Que no funciona Bastante bien Yo prefiero Dejarlo Desactivado Y la opción De correr Automáticamente Si eres una persona Que va siempre A tope Y no te importa Enfrentarte A cualquiera Puedes usar Esta opción De automatic Spring O correr Automáticamente Y la automática Tactical Spring Es lo que te permite Esa carrera inicial La más rápida posible Siempre vas a arrancar Con esa carrera Cada vez que te muevas Hacia adelante Si eres alguien Que va siempre Corriendo De un lado a otro No te importa La parte táctica O escondida Del juego O tratar de ser No detectado Por los enemigos Pues esta opción Va bastante bien Si es tu estilo De juego Si tu estilo De juego Es más oculto Más tratar De sorprender Al enemigo Sin que te escuche Más de andar En silencio Y no moverte Puedes mantenerlo Desactivado Porque si no Vas a andar corriendo Y vas haciendo El máximo ruido Por todo el mapa El siguiente consejo Va enfocado Ya cuando estamos jugando Los contratos Hay tres tipos De contratos Todos sabemos El contrato Específicamente Es el de reconocimiento Cuando agarramos Este contrato Tenemos que ir A tomar una posición Y hay un punto clave En esto Cuando lanzamos Ese contrato Y estamos tomando La posición Una bengala amarilla Sale hacia el cielo Y le avisa A todos los jugadores Que están tomando Ese punto Ya saben Cuando vean Una bengala amarilla En el cielo Significa Que alguien Está tomando Ese punto Pueden ir A caerle por sorpresa Pueden ir A atacarlo Y también Tienen que estar pendiente De cuando lo haga ustedes La bengala Va a estar en el cielo Mientras ustedes Estén tomando el punto Hay que saber diferenciar Las bengalas Porque tenemos Una bengala roja También Que vamos a ver Regada en el mapa Que es la bengala roja Significa Que cuando acaban De comprar Un aliado Para que revivirlo Acaban de revivir Un aliado Vamos a ver Una bengala roja Desplegada en el cielo Esto nos da Una buena señal Porque tenemos Que estar atentos De que va a haber Alguien cayendo Regresando Sin armas Y va a ser vulnerable Y lo podemos ir Directamente a cazar O simplemente saber Que va a haber Un equipo Rondando esa zona Otra de las cosas O consejos Que he visto también Es que si cada uno De tus amigos Compra un UAV Y lo despliegan Los tres Al mismo tiempo Van a tener El advance O el UAV Avanzado Y van a poder ver Todos los jugadores Del mapa No tengo Nada de esto grabado Porque lo logré sacar Solo una vez Pero la verdad Que yo creo Que es como un desperdicio De dinero lanzar Los tres UAV Al mismo tiempo Ya que Tiene la misma duración 20 segundos Y no va a Darnos ninguna ventaja Al principio Más bien Lo vería útil Cuando estamos ya Finalizando Si queremos saber Donde están los enemigos Y a que lado Están viendo A que lado Están viendo Esos enemigos Podemos llegarles Por la espalda Ya que nos dice Hasta que lado Están viendo Nos sale simplemente La flecha Directamente De todos los enemigos Del mapa Es bastante curioso Verlo Pero la verdad Que es bastante Costoso Y todavía no le he encontrado Un uso útil Pero está la opción Si quieren tenerla Otro consejo Importante también Que puedo dejar Es que Todas las Claymore Bouncing Betty Que vean Tómenla Pónganlas Donde la vean Si no la quieren llevar Porque la verdad Uno prefiere andar Con granadas Otro tipo de letales Pero esas granadas Las pueden dejar Esas Claymore Las pueden dejar Ahí Esas Bouncing Betty Las dejan puestas Ahí Y quizás Más adelante O en el momento Pueden ver Un hitmarker Pueden tener Quizás un enemigo Caído Por esa Claymore Que dejaron Vale la pena Intentarlo Vale la pena Dejarlas por ahí Y quizás Les de una muerte Adicional Y para terminar Con los dos últimos Consejos Cuando estás en el piso Tienes un Cell Revive Tienes un compañero Aliado al lado Usa ese Cell Revive No completo Carga la barra Hasta cierto punto Manténla así En ese punto Que no se termine De utilizar el Cell Revive Y tu amigo Cuando vaya a revivirte Va a utilizar Esa misma barra Y va a ser un poco tiempo Lo que va a utilizar Para revivirte Esto es bastante útil Para salvar tiempo Cuando algún amenillado Está en el piso Y tú te estás enfrentando A los últimos enemigos Matas ese enemigo Y ya puedes revivir A la otra persona Más rápido Porque estaba en medio Del uso del Cell Revive Y esa persona No lo pierde Así que es un punto También que puedo darles Y el último consejo Va para cuando vas Al Gulab Sabemos que el Gulab Es bastante difícil Es bastante aleatorio Todo depende De tu skill Con las diferentes armas Que te toque Pero hay gente Que puede recuperar Vida estando en el Gulab Si te dan un tiro Y no te terminan de matar Sepan que cuando sale La bandera en el medio Y te acercas Y tocas la bandera Por primera vez Tu vida se regenera Por completo Esto puede ser decisivo Ya que otro tiro Tuviese matado Pero con tu vida Por completo Ya puedes estar Un poco más seguro Así que un pequeño tip Que puede ayudar A ganar Esos enfrentamientos En el Gulab Espero que les haya gustado El video Ya saben Like, compartir Suscribirse Voy a tratar de soltar Otros tips que tenga Si tienen algún tips Que no han visto aquí Y que quieren Que lo diga En mi próximo video Déjenlo en los comentarios Trataré de mencionar Los tips más interesantes Que puedan dejar Y espero que les haya gustado El video Nos vemos en un próximo video Que Animo se despide Hasta la próxima Chao Chao Chao